Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. ¡Dios mío! ¡Por fin me gradué! ¡Me gradué! ¿Pero qué será el regalo que me tiene Alex de graduación? Que a mi amor sí me dio. ¡Ale! ¡Ale! ¡Cuajito, felicidades! ¡Aplausos a Pacoja que se graduó! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! Igual que a todos los graduandos en Puerto Rico que están celebrando. Julián también se graduó. Julián se graduó. Estaba, mira, con honores y toda la cosa también. Así que felicidad a todos los graduandos. ¡Ay, pues mira, yo me gradué con el nene Alexandra en la misma escuela! ¿Con Adrián? Sí, con Adrián. Inclusive voy ahorita para el prom de Adrián a hacer allá. Vamos a hacer el show allá bien chévere. Ah, pues yo me gradué con él. Yo voy para allá. Pero mira, este... Tú no tienes... Tú no tienes nada que darme. ¿Nas que darte? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Un abrazo! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, cuajito! ¡Yo lo felicito a usted! ¡Usted es un hombre que trabajó para graduarse! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Eso me suena que tú... ¡Qué pasó! ¡No llores, cuajo! ¡Qué pasó! ¡No llores, cuajito! ¡Mira que no hay... ¡Esto me da sentido! ¡Tú nunca has visto un fuerco llorando con sentimiento! ¿Cómo llores el sentimiento? ¡Bendito cuajo! ¡No llores! ¡No llores! ¡Pero yo lo felicito! ¡Lo que pasa es que...! ¿Qué? ¡Parece mentira que yo me gradué hoy! ¡Ajá! ¡Después de tanto sacrificio! ¡Sí! ¡Y usted...! ¡Uuuh! ¡Pero cuajito! ¡Es que no sabía nada! ¡No tiene conocimiento que usted se graduó! ¡Se te siente en las costillas! ¡Tú estás flaco! ¡Tú estás flaco! ¡Tú estás flaco! ¡Eso parece un violín todo! ¡Sí, violín! ¡Estoy fit! ¡Estoy fit! ¡Ahora es fit! ¡Ahora es que estás fit! ¡Estoy fit, así! ¡Lo que estás flaco! ¡Lo que tú estás flaco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aprende de mí que estoy gordo y colorado! ¡Mira papi! ¡Lo que pasa es que papi Ale! ¡De verdad que tú no me tienes un jegalito! ¡Porque Morse me dijo el jegalito tuyo lo tiene Ale! ¡Es que no sabía nada! ¡Cuajito te lo debo! ¡No sabía nada! ¡No sabía nada papi! ¡Tanto que uno se echaba estudiando y todo y después la gente! Pero uno no puede confiar en nadie, oye. Parece mentira. ¡Morsi! ¡Venga acá, Morse! ¡Sí! ¡Qué paja! ¡Pues sí! 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 Oye, ese tatí por poco llega al final. Tienes razón. Se tarda en llegar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, ardilla de monte, gallina culeca y guarra de palo? Mire, estoy aquí hablando con su hermano, que lo estoy felicitando. Para, para un momento. ¿Yo te puedo decir algo? ¿Qué? Tú sabes que desde que yo estoy viniendo a este programa, ese público está encendido. ¿Cómo está ese público? Además, te tengo que decir que desde que yo estoy aquí, con esta ardilla de monte que está al lado mío, ahí vienen mucha gente, vienen artistas a vernos, están en el público. Claro que sí, vienen muchos artistas. ¿Verdad que sí? ¿Ya tuviste quién tenemos hoy? ¿A quién tenemos? Mira el de la, el de la, el de la mascarita color, ese no es Fajuco. ¡Vaya, Fajuco! ¡Vaya, mamá! ¡Fajuco! ¿Viste, papá? Además, mira, 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 mira. Tenemos otra, tenemos otra. ¿Otra? ¿Otra artista? Esa sí que está pegada. ¿A quién tenemos? Le del pelo colorado. Esa no es Yailin, la más viral. ¡Yailin! ¡Mírala, mírala! ¡Allá arriba! ¡Mírala ahí! ¡Yailin! ¡Busca a Noel, que tiene que estar por ahí! ¡Busca a Noel! ¡Tiene que estar por ahí! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por eso que vienes ahí con un cunguí y ahí fronteando? ¡Ah, no, papi! Oye, felicidad a los graduandos, papá. A todos graduandos, muy bien. A ti no te felicito porque se nota que tú has colgado, tú te has colgado en esta vida. Tú tienes una cara de colgado. Mira, Murci. Tú eres de los que limpiaba el cajo del profesor para poder pasar por dentro y por fuera, ¿verdad? Eso no lo voy a negar, eso no lo voy a negar, Pedro. Pero, Tancho, tú tienes cara que tú te colgaste el kinder porque no sabías dormir. Yo sacaba buenas notas, Murci. Lo que pasa es que todo el mundo aprende diferente. Yo aprendo unas cosas bien rápido y otras cosas regular. Lo que pasa es que casi siempre esto lo dicen los brutos. Así es que se excusan los brutos. No le digas sí. A papi Ale no le diga brutos. Dígale más, dígale más. ¡No! Ya. Mire, tranquilo. Cuajito está bien, tranquilo, tranquilo. Yo sé que yo… Estoy esperando que tú se pares, pero tú no me separas. Tranquilo ahí, tranquilo. Yo sé que yo estaba bien en la escuela. O sea, aguántalo a él porque si me aguantas a mí, él me va a dar. Ah, exacto. Tranquilo, Murci. Tú no sabes separar. Acuérdate que los amigos tú los dejas quietos, pero a los otros no, pues. Ahora yo le doy. ¡Espérate! ¡No! ¡Ya! Ya, tranquilo. Perdón, perdón. Lo que pasa es que me molesto. Ya, ya. Tacho, papá, tú eres un sucio. Tranquilo, ya. Tú eres un sucio. Está bueno. Ya, estés quieto, ya. Oye, papá. Ese desodorante, ¿cómo se llama? ¿Los siete nanitos? ¿Por qué? Parece que hay uno muerto, chequeándolo. Mire, Murci, ¿qué pasó? Tú no le trajiste… ¿Dónde está el regalito del nene? Es que no sabía nada. Tráeme el regalito, papá. Tráeme el regalito del nene. Yo le traje un regalo al nene. Mira, ven acá. ¿Ah, de verdad? Pues, María, tanta modelo linda. Y mira quién me mandan a traer. ¡Ese es lo más grande del mundo, papá! ¡A lo que hemos llegado, papá! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, yo estoy con él! ¡Yo estoy con él! Está más feo, papá. ¡Sacho! Que colgarse. Mira, este regalo se lo trajiste para cuajito. Ese es un regalito que le traje. ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el tuyo? No traje este. ¡Hacho, papá! Tú eres un sucio. El nene se graduó. Pero usted trajo esto para cuajito. Oye, me está sorprendiendo. Viste, viste, papá. Yo te sorprendo de vez en cuando. Vamos a tratar de avanzar antes de que... Espérate un momentito. Vamos a tratar de avanzar. No leas, no leas. ¿Dónde la... Ah, mira. Ay, ay, eso me acuérdala. Ahí voy yo a buscar el diploma, mira. Va a seguir para el frente. Llegamos a la cámara. Por si le hago un chiste. Cuando yo era el DJ de la graduación, el sonidista. Ajá. Había un CD. Yo ponía CD, ¿verdad? Entonces estaba la marcha... La marcha de... La marcha nocial. Estaba la marcha de graduando. Ajá. Y después, el otro track que venía era la marcha de Melorio. Y yo puse una vez el Melorio en una graduación. ¡No me digas! Sí, por poco me botan. No se levantó el muerto. Y lo puse, pero lo paré rápido. Mira, pero al punto. Usted le trajo este regalo a Cuajito. Ay, gracias, viste. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo está, qué lindo está, mire. Adiós, pero para, 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 para. Te dije que no le... Para, para, para. Te dije que no leyeras. Este regalo es para Adrián, el nene de Alexandra Fuente, que se graduó hoy. Te dije que no lo leyera, sea la madre que me... Este es para, Cuajito, este es para el nene de Alexandra, para Adrián. Pero nada, vamos, vamos a bregar con eso. Está bien, Cuajito? No pego una. Yo ponía una pausa, pero vengo rápido, ven, lo que busco es un regalo, un regalo para Cuajito. Cuajito, no está por ahí. Yo te busco un regalito. ¿Qué tú crees? Tengo, tengo chicle. Quiero chicle. Vamos, chicle. Las Marías. Las Feliz.